El objetivo de nuestra clase de hoy es ver cómo se manifiesta la vinculación de nuestras fuerzas con los distintos factores de la comunidad. Estos factores están integrados por las organizaciones de masa, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. Si no lo agarramos a tiempo lo convierten en un joven. Después todo el mundo va a querer andar con un machete en la bicicleta y cuando la policía los pare... Sí, sí, lo de siempre. Lo de siempre. Oficial, figúrese, es que tenemos que defendernos. Positivo. Si ustedes que son los guardias no son capaces de coger a los delincuentes, imagínate los que más critican son los que nos convierten. Sí, sí. Vija, no te preocupes que yo te consigo eso. ¿Oíste? Yo te lo consigo. Sí, pero espérate, espérate. A mí me quedan como 15 días para ir para allá. Ajá. ¿Con qué? No, mentira. Oye, oye, esperen por mí que yo voy en esa. Yo voy en esa, bueno. Ya. Vija, pero hablen púa. Hablen púa que a mí me gusta así. ¿Eh? Dale, dale. No, no te preocupes que yo te consigo eso, ¿oíste? No, mira, no le digan a mi hermana que después se pone solo así. ¿Está bien? Oye, mi sobrino, ¿qué? Mentira. No chives. Ya, ya, ya. Bueno, pasan al viejo. Dale, un beso. Antonio, hazme un favor. ¿Uno solo? Sí, Antonio. Dile a Marcos que lo estoy esperando para chequear la técnica. Que se apure. Ah, no, no se preocupe. Yo le aviso y él va a estar aquí enseguida. Pero quiero que sepa que si él no viene, a mí tiene un fiel servidor para cualquier problema que le decida. Gracias. Gracias. Sí. ¿No me dejaste nada el plato? Ni las alitas. Ey, el cuello, mía, ¿dónde está? ¿Te hambre, Tony? Muchachos, calzadilla, ¿me tienes locos? Se ve ahí arriba un momentico y eso parece el templo, hey, chavín. Esa catonfa, ¿sabes? ¡Y te quiere esa, ey! Oye, oye, tu jefa de carro está de afuera esperándote con una gana. ¿Tuviste las alitas que dejaste? Ponte el Izar por lado, que tiene tremendo carácter. Nos vemos, papá. ¡Vuela! Chino, ¿no tienes ninguna viola completa por ahí a hacer? Piensa nada más, pipo. Bueno, si te cae alguna, me avisa, ¿oíde? A un soci que quiere comprar una. ¿Pues tú te vas a caer con los cabales? Y esto es bueno. ¿Pues tú? Clase de agua que la calle mueva a ese caballero. Hola, Chino. Hola. Chino, cuéntate de la viola para el Chamo. Chama, qué insistente tú eres. Esto no es una shopping. Yo te ajusto. Vamos a ver. Un minuto completo, desarmado, empieza. Menos el cuadro que ya lo vendía. No me enmoñes. ¿Bien? Ya te ajusto, se le termina. No me en件és. ¡Gracias! Oye, pero es que tú toda la semana me bota un número distinto, me vas a volver loco. Sí, sí. No, pero tú tienes material. Dale, ya. No, la plata lo tengo yo, después nos arreglamos, compadre. Sí, sí. Está bien. Pero, oye, seguro. Ajá. Mañana eso seguro aquí sin falta. ¿Está claro? Ya, ya, ya. Está bien, ya. Nos vemos, nos vemos. Oye, Puro, ven acá. ¿Cómo tú sacaste esto, compadre? Dime. ¿Esto no sirve? ¿Esto no sirve? ¿Esto? ¿Esto no sirve? Tú eres que no sabe andar. Eso es shopping, chico. Eso no va a servir. Atiende. Hace falta un carro para mañana, pero que no sea el mismo. Ya. ¿A qué hora? Eso, a las 2 tiene que ser, porque a las 3 hay que partir ya. Está bien. Yo termino aquí y voy para allá. Oye, no, ningún terminado. Deja eso ahí ya. Deja eso. Yo después me cambio y termino. Deja eso ahí ya. Vamos a embarrar todo ahí. No importa el embarrar, es un problema mío. Dale. Tomarte ya. Agarra ahí. Ya, dale. Tomando dónde estamos trabajando. Llegar. No. Esto ha de otra manera. No es el culo. La casa no puede estar mentally suave a mi. No puede estar. Inventad del barrio y es que esto vivo mi. Mano, elouvano del barrio. La ponte a la propaganda. Eje. La ponte a tomar fi. Con el auro. Es una nueva, es una nueva y loma abajo. ¿Qué has cogido hacer, eh? Esa es la pura tuya madre. Mi mamá no es ni aleja. Ese fue el desgraciado ese, la primo. Voy a comprarle algo al chamo ahí. ¿Le traigo algo? No, 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 no. No debemos hacerle para pirarme, siento mal. Buenas tardes, Godine. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va, jefe? ¿Qué hay? ¿Y tu trabajo qué? Ni me hagas de eso. Llego un día buscando pincha jefe. No hay pincha jefe. Te lo voy a pedir en el alma. Déjeme llegar a la casa, que se me acabó esa puta madre. No, 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 si yo tengo uno aquí, coge. No, 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 coge lucha. Yo tengo un nuevo paquete que la vieja me lo compró, jefe. Me vas a decir ahora que tú eres fino. Vamos a hacer fino o vamos, entonces corre, dale. Tony. ¿Cómo que hay? Cuando terminemos la valla, vamos a confrontar el 609. Ahí. ¿Toni? ¿Cómo tú estás? ¿Qué dice la psicóloga más linda de La Habana? Ah, fajada con las pruebas. Candela. ¿Y eso que están haciendo vallas por aquí? Oye, a ti no se te pide nada lo que yo te explico. No. ¿Te ayudo? Sí. Mira, Villa. Oye, Villa. Oye, tu mamá. Se fue para Guanajay unos días. ¿Dónde vas a pasar por la casa? Bueno, en cuanto tenga un tiempito te hago la visita. Ver para creer. Te voy a sorprender. Está bien, te voy a esperar. ¿Y tu novia? ¿Qué novia? ¿Me vas a decir que ya tú no tienes novia? No, ya no tengo novia. Te creo, te creo. Voy a esperar tu visita. Cuenta con eso. Gracias. De nada. Bueno, chao. Chao. Cuídate. Eh, hola mi chavo. Hola. ¿Qué ha pegado? ¿Qué es el arma aquí? Está ya. Está en contra de la misma. ¿No sé qué? ¿Luchando? ¡Rapiro! Vamos. Arriba. Café Chopin. ¡Oh! ¡Anda! Mi chavo, el tremendo cabrón que tú me estás tirando. Porque mira, yo amanecí con la caja de los y atrás, en el caja, en el caja, en el caja. No es cómodo. Y esto me hace falta resolverlo acá. Eso no tiene lío. Dime una cosa, lo que van a cargar ustedes pesa mucho, porque yo tengo una hoja de pastillas de atrás. No, 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 ¿qué vas a hacer? Soy una bicicleta esa que... ¿Bicicleta? Sí, sí. Y yo soy fanático de los chivos, un fan. Pues yo tuve una bicicleta, bicicleta, ¿eh? De carrera, de cambio de velocidad y toda esa historia. Y al final se la regaló una jevita ahí de mongo, eso que yo. Yo soy fanático del ciclismo, ¿verdad? Yo tengo en la casa todos los videos. Vídeo, video del tour de Francia en vivo. El perro mío, el coque, el chiquitico. ¿Sabe cómo se llama el perro mío? Indurain. Lo que pasa es que ya ese negocio... La gente se dopa. Mucha droga, un par. Eso acaba con la cabeza la gente. También que hay muchos billetes, ¿viste? Una bicicleta esa mueve un billete tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ahí, arranca. Oye, venimos a ir a Pacapurí. Sí, sí. Oye, mira eso. Eso, pizarre de la... ¿Qué es? ¿Pizarre de la de qué? Un billito cuando tiene gasolina. Eso, sí. ¿Qué tiempo se va a demorar usted en la historia de eso? Hermano, de 10 minutos, mamá, nomás. Bueno, ya, normal. Yo te dejo, en 10 minutos yo voy al coupé y he hecho gasolina. Pues da para ir, pero para virar, ¿no? ¿Sirvió? Sí, sí, sirvió. ¿No hay lío con eso? No, no, no. Oye, da tiempo, ¿verdad? Oye, mijo, sí, dale, papá. Sí, dale. ¡Vamos, sí, dale! ¡Habla ahí! Aceres, tú sabes que estamos llegando demasiado temprano en la pincha, ¿no? ¿Pincha? A mi animal le de pincha a Efe Sector me volví a ponerle el dedo, ¿oíste? Por gusto no le dicen las sombras, bicho ese. Aceres, tú sabes que tú vas a tenerle que coger un tiempo para quitarte al bárbaro ese de arriba, ¿no? Esos ojos arriba no cuadran. Me coge en la calle, me da muela en la calle. Si me coge en el galo y le da muela a la pura diablo y ella, que toda esa muela que él me dé a mí es por gusto. Sí, ese tipo no estará puesto para la vieja tuya, bárbaro. ¡No jodas, ese tipo lo que le ha puesto para mí, con suerte! Ni zafra, ni marabú, ni arbañilería, no pincho. Sí, si tú no sabes ni leer, tienes que ponerte a trabajar, compadre. Que tú las tiras, con suerte. No, las tiro no, las tiro no, la verdad. Mira, yo el chamba mío lo repaso, ¿eh? Las combinadas, qué sé, qué sé, cuándo. Lo tengo ahí tocado, que tú me vas a decir a mí. El sexto está en tercero. ¿En tercero? Esto es en quinto y dos para sexto. ¿Qué voy a volar? Mira tú las tiras, ¿sabes? Estamos acabando. Mira para allá, mira para allá. Hermano, apúrate que estamos cogidos, ¿eh? Eh, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo anda la cosa, mi papá? Todo bien, chico. ¿Todo bien? ¿Y tú viniste a pie? No, es que vine con un socio y dejó echar gasolina al copé. Bueno, dale, pasa, pasa, pasa. ¿Viste cómo está la niña esa? Vamos a echar una cervecita en los que vienen a buscarte, compadre. Dale, dale. ¿Turo? ¿Qué volán? No, mi hermano, hay que esperar media hora. Acaba de irse a la pesta ahora mismo. ¿Vos a echar gasolina por lo menos irán, compadre? A lo mejor no voy a poner el copé. Mira, vamos a echar cervecita también. Mira, compadre, yo tengo los huevos para la refuerza. Compadre, tómase otra cervecita y no coja lucha. ¿Tú tienes con qué echar la aire a la bicicleta? ¿Y tú te vas a ir en eso? Oye, en lo que sea. Mira el puntico ese. Ay, qué rico hacer, ¿eh? Atiendo, cuando pasemos por el alto punto, ponte a hacer el chistecito eso de... el mejito y eso que tú haces. Ay, que pejito sin dientes, ¿o yo? Sí, sí, me lo he quitado. ¿Qué vamos a ver? ¿De qué caerlo, oye? Suéltala, suéltala. Suéltala. No, no, no. Suéltala ahí. ¡Kiko! ¿Lo pichaste? Dale, sí, coño, dale. Oye, ¿se fue? ¿Cómo? Se fue hace como 15 minutos en la bicicleta. A ver si lo cojo por el camino. A ver si lo cojo. Déjame la bicicleta y pírate, que yo. Tú que para acá, yo me la llevo, anda. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida. ¿Tú estás comiendo bien? Ya, es fácil. Claro que venías en la bodería, chicos. Oye, son un raporoso de la vaca, compadre. Oye, que la soja... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que el chamaco tapa el paseo en su bicicleta, igual que el uso. Hermano, explica la soja. Tranquilo, no va a luchar con este chamaco. Él agarra, no se coge para eso, porque no más que tiene problemas. ¡Ah! ¡No, coño! ¡Ay, ay! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Cállate! 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 ¡Eso es jodera tuya, chamaco! ¡Ven acá! ¡Dónde tú estás! ¡Ah, mira eso! ¡Con la policía! ¡Ajá! ¡Ya mata! ¡Coño, qué bien, qué bien! ¡Si tú, coño! ¿Te gusta eso? ¡Sí! ¡Vaya! ¿Y tú quieres...? ¡Mira, no, mira! Vamos a hacer una cosa. Cuando tú salgas de todo ese rollo que tú has fumado ahí, chamaco, a ver... Esto es justo me localizas. ¿Eh? Sí, 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 ya, 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 por eso. Sí, sí, ya, 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 tumba, tumba, tumba eso, tumba eso, tumba eso, ya, bien, nos vemos, nos vemos. ¡Dios! Eh... La frente, la frente es un poquito más... más ancha. Y peladito, bajito, bien bajito. Viste, qué gracias, Hugo, mi hermano. Viste que yo soy el bendecido por Olofi, de que me levanto hasta... Ya, 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 que empieza con el lío y la brujería, la bobería. Esto hay que desarmarlo para darle camino. ¡Obría de eso! Rápido. Pues sí que los reyes majos trajeron regalos bonitos. ¿Y eso? No se tan preguntó, la vieja. Siempre está en la bobería, que... Venga, si hay algo de comida, prepara algo ahí para mí, para Pupi. Dale, que vamos a conversar. Dale, entra. Ya, Dios, anda. ¿Cuánto le vamos a pedir al Chilo por esto? Pues yo lo que tú quieras, consulte. Eso es un cañón, mi hermano. Eso tiene tres platos y seis piñones. Eso tiene nueve cambios, consulte. ¡Oh, mami, consulte! Mira, son tres platos. Con los seis piñones esos suman como dieciocho combinaciones esas. ¿Qué volán? Le pedimos al Chino por lo menos cuarenta o cincuenta pulas. ¿Qué tú crees? No te pongas a estar apretando la obra, sí. Ya te abuso que si no quede tanto cambio en la obra. Sí la tiene. Aparte, vamos a desarmar esta primero. Pero esta, se la voy a dejar dos o tres días al Chama, para que lleve una tonga vuestecita aquí y le envíe una pila de Chama del barrio. ¿Qué volán? No, Chino. Tú lo que estás quemado, no me meto el toque a esa mía. ¿Tú te imaginas que le falchen la bicicleta a tu Chama como yo? ¿Qué tú crees que yo iba a hacerte a ti, mejor? Mano de golpe, dos contra el piso y pinchaste igual que pinchaste a Chamaquita. ¿Qué pasó, Julio? Compadre, que la normal de Agustín jamás me pasó a buscar. No se tuve que coger la bicicleta. ¿Pero eso lo pensaste tú solo o eso te lo dijo? ¿Hay quien te ayudó? ¿Qué tú hiciste con la policía, Mano? Me hice un retrato hablado. Un retrato hablado. Oye, pero tranquilo, Puro, que a esa gente la cogen ahorita. Así que ahora tú eres el comercial de la policía. El comercial de la policía. Tú no sabes que esa gente cogen ahora la bicicleta esa y la de barata y la desaparecen. ¿Eso no te dice algo a ti, Chama? Piensa, ¿eso no te dice algo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que la policía haga lo suyo. Y nosotros vamos a moverlo. ¿Aclaro? Deja que el coja a usted. Deja que yo lo cojo. Deja que el coja a Agustín. Deja que el coja a Agustín. Señores, tenemos que estar bien, pero que bien atentos. Estos retratos ya están en la calle. Y el trabajo se está haciendo como ustedes bien conocen. Además, se les va a distribuir a cada agrupación. Estos tipos están confiados. Hoy mismo cometieron dos asaltos con un lesionado bravo. Y ambos hechos ocurrieron en tu territorio, Villa. Así que ya tú sabes. ¿Alguna pregunta? Bueno, a trabajar. Buenas tardes. Gracias, amigo. ¿Puedes conocer algunos de estos ciudadanos? Hola, hola. ¿Me llama? ¿No tiene por ahí un chiquito de carrera de sopómico que esté bien para ahí? Que parezca de turismo, eso, rito? No tengo nada de eso, puro, Franky. Está tirando. Yo no soy fiel. La chama está manejando. ¿Cómo le das? ¿De gusto, mi chama? Me va, veis. Estamos aquí. Ahí. Eso. Mírala. Mírala. Me va a gustar, ¿eh? Pero fíjate, no puede estarla montando ni mañana ni pasado, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? No importa. Ahí. Me piro, a ver si iba a chino. ¿Qué es? ¿Y hoy mismo, allá tú, ah? Lo que hoy mismo me hace es tremenda palmadera. ¡Avanza y triunfa! ¿Los conoces? Nos hace falta que nos avisen cuando nos organizan. Está bien. Correcto. Buenas tardes, María. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Ahí vamos. Oiga, me necesito ver a Godínez. Aquí le traigo varias propuestas de trabajo que hay en el municipio. Ay, qué pena, Nelson. Él se levantó tempranito a eso mismo, a buscar trabajo. Él no ha regresado todavía, así que yo espero que lo haya encontrado. Ojalá, María. Bueno, no se preocupe. Yo pasaré luego por aquí. Está bien, Nelson. Bueno. No estaba en su casa. ¿Y tú crees que regrese hoy? Sí. Igual yo puedo usar vecinos de mi confianza ahí en esa misma cuadra. Muy bien. Que me pueden avisar si llega. Además, es más discreto. Perfecto. Entonces vamos a levantar el operativo por el momento. Pero usted se mantiene comunicado. Y si el hombre regresa, ejecutamos. ¿Está todo bien claro? A sus órdenes. ¡A la unidad! ¡A la unidad! Escúchame bien esto que te voy a decir. Yo no voy a ir a parar así en Ardabo por ti. Aquí viene un individuo con un retrato tuyo. ¿Eh? Y no es precisamente un retrato de tus quince. ¿Tú me oíste? Con una foto mía. ¡Tú no me conoces! ¡Yo no te conozco! ¡Tumba esto ya! ¡Suéltame! ¡No te conozco! 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 A todos los carros elaboran en el municipio el 10 de octubre. Tomar nota. Ha sido localizado el sospechoso del segundo retrato hablado. Este visto es short de color blanco con listas naranjas y negras. Y plover de color negro. Carros 321, 444 y 609. Apoyen la acción en dicha zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Se cabeo! ¿De dónde copió? ¡Se cabeo! ¡Se cabeo! ¡Dime, me voy a caer! ¿Lo perdiste? ¡Se me fue! ¿Qué pasó? Lo perdí. ¿Cómo que lo perdiste? ¡Eso no podía pasar, bella! ¿Cómo que lo perdiste? Solicita por la radio refuerzo. Que ese hombre no ha salido de aquí. Lo perdiste. Es que me salió un perro y perdí tiempo. ¿Un perro? No me digas que un perro. Ahora tenemos que cubrir cada calle de este barrio, taparle cada hueco, pero ese hombre no se puede escapar. Necesitamos apoyo en el lugar. Tenemos que mantener el operativo y ustedes se mantienen permanentemente en contacto conmigo. ¡Pero ese hombre no se puede escapar, coño! Disculpa, mi hermano, pero tú sabes bien que esas cosas me calientan la cabeza. A seguir trabajando. ¡Vamos! Así que tenemos que usted, Aníbal, vende piezas de bicicletas robadas. Eso no es verdad, compañero. Eso no es verdad. ¿Ya tú sabes que tu socio César y el otro que anda con él? ¿Tienen a un herido grave en el hospital? ¿Quién es este hombre, Aníbal? Yo no... no lo conozco, instructor. No sé quién es. ¿No sabes su nombre, dónde vive? No sé de verdad. ¿A ti te dicen el chino? A mí me dicen... a mí me dicen el chino. Pero como yo te estás haciendo el sueco, Aníbal. ¿Quién es este otro? A ese yo lo... Aníbal, cálmate. Si yo no tengo ningún apuro. Aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario. Yo sé que tú lo sabes. Bueno, ¿qué? Vamos a la cosa. Saludos. 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 Me lo juro que vamos a hacer ahora. Fácil. Vamos a dar otra vuelta más ya. Pero ya estoy matado ya, serio. ¿Cómo es? Estoy matado. Matado. Matado va a estar tú, Chama. Si la bicicleta esa me aparece. O es barro para pagar la deuda esa. ¿Está claro? Pero tranquilo, que me diga que yo me voy a ocupar de eso. ¿Eh? Coño, pero es que yo no te prendí a ti a salir con esa bicicleta para la calle. Chico, eso fue culpa de Agustín. Yo me voy a ti. No, Agustín. No, Agustín. No, Agustín. Váyanla. Maneja, que yo estoy cansado. Vene, ya dime cuánto te debo ahí. Váyanla. 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 No, Agustín. Váyanla, que te da alla vez eso. Ah, vos sabes. Hey. Ella. Váyanla. ¿Sabas? Mira se looshan. Váyanla. 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 Tarek. ¡Gracias! ¡Déjame puto a esa ella! ¿Dónde coño se había metido a este tú? ¡No te entranlo! ¡Papetuda coño como te arranco la lengua! ¡Dime bella caro! ¿Lo perdiste? ¿Cómo que lo perdiste? ¡Eso no podía pasar bella! Mírame, te voy a quitar la mano pero procura no hacer nada porque te vas a arrepentir de haber nacido ¿Quién más vive aquí? Mi mamá y mi esposo que es policía ¡Ese hombre no ha salido de aquí! ¡Lo perdiste! ¿En qué me salió un perro y perdí tiempo? ¿Un perro? ¡No me digas que un perro! ¡Ahora tenemos que cubrir cada calle de este barrio! ¡Taparle cada hueco! ¡Pero ese hombre no se puede escapar! ¡Tenemos que mantener el operativo y ustedes se mantienen permanentemente en contacto conmigo! ¡Pero ese hombre no se puede escapar coño! Dice no señor que si tu piensas que yo soy un mongo tu marido es travesti dime que ahora viene tu mamá que ahora viene tu mamá ¡A seguir trabajando! ¿Tú sabes que yo nunca, yo nunca lo he hecho con uno así como tú? ¡Debería tener su cosada! ¡No te embulle! ¡No te embulle! ¡No te embulle! ¡No te embulle! ¡No! ¿Municipio? ¿Dirección? Carro 321 Tome nota Verifique el abandono de un sillón de ruedas en la calle sevillano entre Jorge y de Estramos ¿Municipio desde octubre? Sea breve y tomas precaución Correcto Fuerte y claro. Vamos a avanzar al lugar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted fue el que faltó el llamado de 106? Sí, estoy bien. Dígame qué fue lo que vio. Un milagro. Un hombre estaba ahí sentado en ese sillón y de pronto se levantó y salió caminando. ¿Usted tocó el sillón? No, ni loco. Yo soy fan a la ciencia con tecnic. ¿Puede precisar en su físico o la ropa que llevaba puesta? Sí, era de ostatura media. Tenía puesto un chorro y una desmangada. ¿De dónde venía? Mire, venía de allá y se fue en esa dirección. Más o menos que hoy... ¡Billa! Ese sillón es de Dariana. ¿Qué dijo el puto a ese a ella? ¿Dónde coño se había metido a este tú? ¿De dónde vas a ese a ella? ¿Qué dijo el puto a ese a ella? No, no, no... No, no... No, no, no. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¿Dónde? Oye, que haces la trágica, que te exploto la cara. ¡Tú no sé hacer! Mira esto, mira esto. Esto se gasta. Esto se gasta. ¿Dónde, coño, me quitaste la bicicleta? La vendí a Ceres. ¿Qué? La vendí pura a Ceres. ¿Qué? Oye, eso no viene. ¿La vendiste? ¿Cómo que tú la vendiste, chico? ¿Cómo que la vendiste? ¿Qué? Vájame la boquita, a ver. La boquita, la boquita. ¿Eh? 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 ¿Cómo te sientes? Qué asustado. Estos meninos son más bellos. Mira... Ariadna, no puedes pensar en eso. ¿Eh? Tienes que... tratar de relajarte. Todo va a salir bien. ¿Estás segura que te sientes mejor? ¿Eh? ¿Toni? ¿Sí? Voy a chequear si le dos aguas de preparativo. ¿Estás bien? ¿Y esto qué es, tú? ¿Pero dónde coño no metió este tipo, tú? No sé. ¿Tienes de eso? ¿Dónde me da la policía ahí? Yo juro que esto no arranquen y pa' colmo. Mira, el maletero se abrió. La guardia operativa está en el lugar. ¡Púrale, macho! Dale, anda, dale, mira, resuelve esto, Ramión. Déjame ayudar a ese hombre a sacar el carro de ahí. ¡Chilano! ¡Bájese el carro! ¡Mano sobre el techo! ¡Mano sobre el techo! ¡Abrá los pies, tranquilo! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡Guau! Entonces ese día tú cogiste el carro como un Tarsis, Teo. Y el dueño estaba goteando con un muerto en el maletero. Y tú no sabías nada. Nada oficial, nada. Bueno, entonces me imagino que el arma que estaba en la guantera es el Tarsis. ¿Tú sabes lo mejor que tiene todo esto? En un momentico yo voy a saber de ese carro más que el dueño, Esteban Rui. Y vamos a ver si de verdad tú tienes que ver o no con el muerto ese. No tengo que ver nada oficial. César Rodríguez murió de un paro respiratorio. El Moscovi no pertenece al detenido. Pero ¿saben qué? Este carro ha salido de la ciudad de La Habana con una regularidad bastante sospechosa. En el último mes ha salido de la capital casi semanalmente. Y adivinen quién lo venía manejando la última vez que salieron. Ese mismo es el tipo que se me dio a la favor. Y el mismo que nos hizo el retrato ha hablado de César y el otro sospechoso, Julio Alfonso. Aquí hay algo que nos está cuadrando bien. Hay que revisar bien ese carro donde apareció muerto César. A ver si encontramos la causa por qué estamos saliendo tanto ellos de la ciudad. Tenemos que redoblar la vigilancia en los puntos de control y circular la foto. Correcto. Muy bien. Se aparece algo en el informe. Este día también lo alquilaste, Esteban. Con la diferencia de que el dueño te dejó manejarlo. Quedaron bien, la verdad. Este que va a tu lado es Julio Alfonso. A él se pasó todo el día con nosotros después de que César lutara a la bicicleta. Y hasta donde pudimos averiguar, ustedes son inseparables. Así que acabo de decir qué pasó con César, Esteban. Porque no me irás a decir que se metió voluntariamente en el maletero del carro. Esteban. ¿Por qué razón ustedes salían casi semanalmente de La Habana? ¿Qué es lo que hay en el maletero ahí? Amplíame. ¿Qué es? Una bicicleta. Una bicicleta. Parece ser que tu socio César robó justo la bicicleta que no debía, Aníbal. ¿A ti no te quedarán piezas de esa bicicleta? Aníbal, cálmate. Y acaba de decir lo que tú sabes del otro que andaba con César. Piensa. Si ahora tú estuvieras en la calle, te hubiera pasado lo mismo que él. 838, P1. ¿Qué tienes? Manténgase atento a la circulación operativa del auto Hyundai de color blanco. El mismo con la chapa. 718, 648. ¿Me indicas la casa? Agacha la cabeza. Esa es la casa. Míralo, míralo ahí, oficina. Esa es él. Esa es él. El sospechoso acaba de llegar a la casa. Procedan con cautela que anda con un niño y parece ser el hijo. Hermanito, amén, por favor. No sé, ¿tú crees que podía ir un poquito más rápido? Socio, es que tengo delante el punto de control. Evertico. Evertico. Evertico está. Sí, ¿qué pasó? No, para ver si usted lo podría dejar ir a mi casa a jugar a la tarde que mi mamá ya nos dio permiso. Está bien. Evertico. 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 ¡Suscríbete! 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 La cosa era en Matanzas, paradero, cárdenas, en dos días se deshacían de todo. ¿Quién sabe dónde transportaban la droga? ¿En dónde? En el bajante de la bicicleta. Ingenioso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues ya en Matanzas se montó el operativo gracias a la información que salió de este caso. ¿Usted recuerda el caso de la fábrica de ron? Se llevaba en Habana Club, en los tubos, en el cuadro, en la bicicleta. ¿Verdad que si no?